Bueno, simplemente un vídeo porque ahora es un rollo porque aquí el internet de la biblioteca no me permite hacer vídeo en directo de YouTube, no sé por qué, pero parece ser que por la privacidad no sé, que YouTube no deja hacer vídeo en directo así desde una república así, un rollo y lo estoy teniendo que hacer con la grabadora del ordenador así, pero esta grabadora es muy limitada y no deja compartir pantalla ni nada, es un rollo la verdad y claro, os quería enseñar algunas cosas con la pantalla pero no voy a poder estoy aquí, esto es la parte como la cafetería así, de aquí de la biblioteca, la planta baja que lo enseñé el otro día y bueno, simplemente agradeceros el apoyo que nos estáis dando viendo nuestros vídeos, interesando, preocupándoos por nosotros hoy hemos estado Daniel y yo en la entrevista esa al final no hemos ido juntos y bueno, ha estado bien que nos vayamos juntos porque somos personas independientes y que no hay uno al otro que no nos influenciemos ni influenciemos a los entrevistadores que nos cojan a cada uno como ellos vean porque salimos juntos de la casa, nos arreglamos bien todo, nos preparamos, yo le di algunos tips algunos consejos para la entrevista, bueno, no porque yo lo haga mejor que él ni nada sino porque soy un poco más viejo y tengo, pero a lo mejor probablemente él ya lo ha hecho mejor que yo él le entré antes que yo, pero bueno, yo le he podido dar algunos tips y lo he dado y salimos al mismo tiempo de la casa pero a esa hora eran las 9 de la mañana así y estaba la línea de metro todo saturado porque es la hora principal que entra la mayoría de la gente a trabajar para la oficina, para toda la city y todo a las tiendas, todo, y estaba todo saturado entonces unas colas allí en el metro, tantas que pasa un metro y va lleno se han montado otras personas pero no hay sitio para todo y otro y otro y resultó que cogió un hueco, los últimos huecos y se cerró y él se fue antes yo no sabía si me iba a esperar o no en la siguiente parada pero bueno, no me esperó y está bien porque él tiene que mirar por él mismo, además yo se lo dije, digo ahí porque si nosotros vamos como hermanos, eso no le gusta a la gente hombre, si en carta decirle vale, pero no está bien decir no, es mi hermano, no sé qué, si entra, entro yo, eso es tontería y eso no es profesional, no le gustan los entrevistadores y no nos conviene a nosotros y nada, cada uno, de hecho ahí, nosotros estamos unidos, somos hermanos y un equipo pero ahí somos oponentes y cada uno va a intentar coger el puesto y ya está y así, la vida profesional es así, la confianza y la familiaridad no se puede extrapolar a todos los ámbitos de la vida, algunos sí entonces él fue, él llegó, entonces yo no sabía exactamente la dirección yo solo sabía el postcode la dirección la tenía Daniel porque habían contactado ellos con Daniel entonces yo como iba con él iba tranquilo, ahora resulta que llegué allí y tenía el postcode, sabía, el postcode te dice más o menos la zona pero no sabe exactamente la puerta donde es y eso y estuve por allí pero no encontraba, estuve en varios edificios preguntando, nada y ahora tuve que llegar, me vino otra vez a la casa, ya me metí en el correo de Daniel y ya vi la dirección, era 75 Farringdon Road y ya vi el nombre de la Recruitment Company y ya está, después fui otra vez de segunda estuve allí, me tuve que registrar para poder entrar al edificio, todo aquello bueno, que firmar después había allí una mujer, se llamaba Ava, que era de la empresa dice, ¿cómo te llama? digo, Israel dice, ah, tú vienes luego, no sé qué, ha llegado antes, no sé qué al menos se confundió porque yo en realidad no, ellos no habían contactado conmigo yo había ido así porque sí pero bueno, me estuve allí esperando y ya, sin tener necesidad de preguntar directamente me fui enterando que sí estaba el grupo de Daniel después lo vi, estaban adentro ya pero después había otro grupo que venía luego en el que entre yo, en fin Daniel después me dio algunos tips y después ya se fue y después entre yo, en fin dentro de mi grupo yo era el que mejor imagen llevaba más arreglado y mejor vestido ahora, todos los que estaban allí tenían un inglés prácticamente perfecto yo no pero bueno, he hecho lo que he podido ya está, tampoco es que me haya matado mucho y no sé lo que pasará también he firmado el contrato pero eso lo afirmo a todo el mundo en caso que te cojan pero es por la empresa de trabajo temporal que es la que te contrata bueno, o sea una empresa de recruitment que es la que te contrata no echar directamente es un trabajo la verdad que me gusta mucho me encanta pero claro necesito un buen inglés puede que entre o no entre no lo sé pero nada estoy dando toda la información y eso después me han dicho por otro lado que ahí necesitan a mucha gente y que van a estar hasta navidades reclutando gente en fin que no sé parece ser que Daniel como lo ha hecho tiene más probabilidad de que yo de entrar hombre, si Daniel entrara yo me sentiría súper satisfecho súper orgulloso y nada maravilloso yo ahora lo que más me interesa es el inglés Daniel me ha dado una buena idea y estamos viendo una serie en inglés que es la mejor forma yo ya aprendí en inglés hombre y la academia obviamente también sigo yendo pero que las series son estupendas porque te enganchas hombre yo nunca he sido de enganchar más series ni a películas ni nada pero esta es una buena ocasión para engancharte porque ya como está enganchado pues ya la vas viendo y como en inglés o a lo tonto a lo tonto vas aprendiendo inglés y es una buena forma o sea claro que si no he pasado la entrevista ha sido por mi inglés un poco que no ha estado totalmente a la altura porque aquella gente tenía un inglés perfecto todo el mundo lo hablaba muy rápido yo no me enteraba 100% en fin que no sé esto lo que hablo es hablar por hablar porque no sé no sé entonces si me cogen bien si no me cogen pues bien también vamos a seguir para adelante luchando los dos y ya está ahora aquí en Inglaterra he estado informándome los bancos y los intereses han caído con esto del Brexit me he enterado un banco que tiene una opción que es lo máximo da el 2% pero es en una cuenta una building que se llama como una cuenta para que vaya creciendo pero es para comprarte una casa una propiedad pero bueno no estás obligado a comprarte propiedad y te da el 2% que es una burrada pero sí es Halifax y me voy a abrir una cuenta con este banco tengo ya la cita estoy esperando a que me manden mi ID vamos a ver si de aquí a la semana que viene me lo manda porque yo no sé pero bueno esperemos que lo tenga y también tiene ese banco una opción que yo la llevo buscando desde hace mucho tiempo que es una como una tarjeta es una tarjeta de débito no perdón de crédito pero tú le pones un límite por ejemplo al mes lo que quieras 500 libras 1000 libras lo que quieras entonces tú puedes comprar con esa tarjeta parece que en casi todo el mundo dice pagar y dice te aplican el cambio a lo que esté esa moneda en ese día y después el dinero que tú hagas a lo largo del mes tiene para devolverlo 56 días si lo devuelves antes de 56 días no cobras no pagas interese ninguno entonces estupendo ahora si tardan más ese tiempo pues ya es como si te hubieran hecho un préstamo y ya van corriendo los intereses pero bueno eso tiene sentido para cuando tú viajas al extranjero pero para gastar el dinero que tiene esa tarjeta no se puede usar para sacar dinero metálico de los cajeros hombre se puede usar pero te cobran comisiones pero si tú pagas en tienda y todo eso también es contactless no te cobran nada entonces es estupendo porque tiene sentido usarla con el dinero que tú tienes no pidiendo préstamos o sea yo estoy hoy de viaje y yo me gasto lo que yo tenga y como hoy en día los bancos puede tener online banking en el mismo móvil entonces que yo he gastado hoy o esta semana 500 libras o cojo de mi cuenta normal y paso a esa cuenta con el móvil que se tarda 20 segundos o menos de un minuto y la paso a esa cuenta y ya está sin problema ninguno que me parece estupendo si es verdad o si y como aquí en Inglaterra no cobran ninguna comisiones por las cuentas de banco entonces me la puede abrir esa cuenta que la uso más la uso menos ahora tengo dos cuentas en dos bancos y la abrí otra pero como no te cobran comisión ninguna como en España pues la puedes tener aunque no la use una cuenta no te estorba y nada seguimos con el inglés con la serie os quería enseñar unas cuantas de fotos pero bueno no puedo hoy he ido bastante arreglado así con un pantalón muy adecuado unos zapatos muy bonitos he ido muy elegante pero a la vez informal no así como 100% de chaqueta como de ejecutivo con corbata todo de negro lo típico no he llevado unos zapatos así que me han regalado me regalan cosas gente mujeres que me quieren me regalan cosas ya como me quieren a mí también le regalan cosas a mi hermano la verdad que bueno yo no abuso de nadie pero me lo regalan con cariño pues yo lo agradezco unos zapatos nuevos estupendo preciosos de vestir pero no son unos zapatos así típicos negros unos zapatos un poco informales pero tipo casual así después me he ido con los pantalones rojos con la chaqueta que me puse en la boda y como llevaba los pantalones rojos me he puesto en el bolsillo de la chaqueta un poco un pañuelo rojo con lunares que tenía sobresaliendo así un poquito entonces yo iba a hacer un pincel vamos tengo alguna foto que me ha hecho una amiga la foto no está muy bien conseguida pero bueno por lo menos lleva una camisa no la camisa blanca de la boda sino otra camisa espectacular que me han regalado también una mujer entonces iba y me puse las gafas porque me di cuenta que las gafas me aportaban un peinado así más o menos el que tengo un poco casual así y va estupendo bien afecta así la ceja me la retoqué un pelín a Dani también le retoqué las cejas y vamos súper bien os quería enseñar la foto pero no se puede con este vídeo y bueno por lo menos de mi turno habíamos por lo menos 9 o 10 personas no y después vinieron los más lo menos 12 personas yo no es por decirlo pero de las 12 personas yo era el que mejor iba vestido más guapo y más presentable y más elegante más todo pero no era elegante era casual pero original con color y colores genial no es por decirlo pero era verdad y Dani dice que de su grupo él era el que mejor imagen llevaba también o sea eso dice mucho porque este es un trabajo de imagen porque aquí no tienes que hacer nada solo tienes atender al público acompañar al público y transmitirle alegría transmitirle sonrisa ahora si es verdad que todos los demás tenían un inglés mucho mejor que el mío eso es verdad pero bueno no vamos a hablar más pase lo que pase está bien ya está y nada Dani está muy contento sigue para adelante y bueno no voy a contar siempre el mismo rollo yo he venido aquí a la biblioteca Dani se ha quedado allí haciendo algunas cosillas voy a ponerme con las series todo aquello porque así aprendí inglés y eso si me sale este trabajo estupendo pero ahora no me voy a matar en buscar trabajo porque yo ahora estoy trabajando para sobrevivir aunque no me gusta mi trabajo porque piche en porte no me gusta pero lo que quiero es aprender inglés si me sale ese tramo bien y si no pues si va así porque quiero aprender inglés mejorarlo y ya habrá tiempo de partir la pana como suele decir cuando llegue su momento y nada muchos besos que que contéis cosas que yo estoy abierto a escuchar todo y me alegra sabe de vosotros y ya iremos pero cuando llegue su momento me ha preguntado allí que día está disponible para trabajar todo aquello y dice ¿te vas a ir en navidades de vacaciones a tu país? digo no digo yo por lo menos hasta el verano que viene no me voy porque claro ella dice si lo cogemos al tío y ahora quiere irse en navidades nada más haber entrado de vacaciones y la verdad es que no y ¿qué más? ¿qué más? sí que esto es genial aquí hay una de oportunidades de desarrollo nosotros llevamos mucho avance con respecto a mucha gente lo único que apretar un poco más es con el inglés y Daniel con el inglés se desenvuelve igual que yo o mejor o mejor ha hecho un máquina está hecho un fenómeno y está tirando para adelante pero rápido vaya y yo siempre lo animo y lo lo impulso que tire para adelante y ojalá me supere y ojalá sea un orgullo para sí mismo bueno perdón el orgullo ya lo es pero hombre sería un prestigio muy grande para él que pueda trabajar en el char el rascacielos más alto de Europa occidental o sea en toda Europa o sea el rascacielos más alto de la Unión Europea últimamente han hecho otro rascacielos un poco más alto bueno unos 30 metros más alto en Moscú pero o sea este tiene 306.9 metros de altitud de altura y el otro tiene 339 metros de altura hombre no son ni de lejos los más altos del mundo el más alto del mundo está en Dubai que tiene unos 800 y pico metros de altitud eso es una burrada eso es llega parece que llega hasta las nubes es como una ciudad el rascacielos ese es impresionante estuvimos viendo ayer documentada Daniel y yo de como lo hicieron los re hombre una barbaridad pero nada más este rascacielos de aquí de Londres es un orgullo para aquí de Londres costó hacerlo unos 435 millones de libras esterlinas el 95% del edificio es propiedad del estado de Qatar el país este árabe y el 5% es propiedad de la empresa constructora que lo construyó fue diseñado el arquitecto principal fue un italiano que se llama Renzo Piano un tío así un poco mayor pero un fenómeno esos datos los estoy diciendo de memoria no los estoy mirando aquí de ningún lado y que más la superficie de todo el edificio o sea la superficie sumando toda la superficie de todas las plantas es de 11 hectáreas una 11 hectáreas tiene 11.000 paneles de cristal la torre también se llama la torre de cristal porque está totalmente rodeada y cubierta toda la superficie de cristal tiene una forma un poco no es base cuadrada creo exactamente pero la base mancha y conforme va ascendiendo va reduciéndose la superficie de la torre de las plantas y termina casi en punta tiene unas 80 y tantas plantas una 86 87 plantas pero utilizable así para negocio todo eso son 70 y tantas se construyó en 3 años se empezó a construir en marzo de 2009 se diseñó en el 2000 y en marzo del 2012 se terminó de construir o sea se tardó 3 años exactamente en construirla un tiempo récord para una torre de esa dimensión y de esas características y se inauguró en junio del 2012 o sea unos meses después para en fin para a lo mejor mueblarla todo eso un tiempo récord vamos se llama The Shard The Shard que es yo no sé el significado no lo sé hay una palabra similar que significa tiburón pero ahora mismo de memoria puede que sea diferente palabra no lo sé y está en la misma estación de London Bridge ahí hay cadena de televisión importante de UK Inglaterra hay hoteles de mucha categoría hay todo tipo de empresas en fin restaurante mirador una de las principales atractivos que tiene la torre es mirador se llama The View The View es como la vista como el rascacielo más alto de Londres y más alto obviamente de Reino Unido hay una vista impresionante de todo Londres hay como unos aparatos que tú vas viendo y vas viendo en directo pero te dice cada edificio cada monumento que es puede enfocar puede en fin aparte de todos los negocios que hay ahí todas las empresas que hay ahí establecidas es un negocio el simple hecho de visitar la torre tiene 44 ascensores hay ascensores que van por el interior y ascensores que van por el exterior los ascensores alcanzan una velocidad de hasta unos 6 y pico metros por segundo que es una velocidad enorme o sea en un segundo 6 metros una planta puede medir la altura menos de 6 metros o sea una planta más de una planta por segundo pero una velocidad importante y en fin no nos vamos enrolla más ya iremos dando noticias a ver si no lo que pasa yo he ido a esa entrevista por ahí porque a mí nadie me había avisado ni nada me presenta allí directamente o sea en fin ya veremos a ver lo que pasa y bueno voy a seguir con mi tarea aprendiendo inglés y yo se lo estoy diciendo de ahí que hay que tirar para adelante en todos los aspectos en la imagen por supuesto y una de las cosas que me gustaría trabajar y desempeñar en el futuro aquí en Inglaterra se llama hostess que no sé exactamente cómo se pronuncia eso es un parecido al trabajo que vamos a hacer eso se podría llamar un tipo de hostess que hostess puede trabajar en restaurantes en hoteles en muchos tipos de negocios en pub en muchos tipos de negocios y eso se basa en simplemente en tratar con el público recibir a la gente que viene al negocio o a lo que sea que se sientan bien que quieren asesorar una primera toma de contacto con la empresa tú tienes que darle la primera imagen la primera impresión de la empresa mira aquí te ofrecemos esto aquello donde te quieres te acompañamos incluso te cogemos te quito la chaneta te ayuda a acomodarte tu chaqueta te la guardo aquí hay sitio que hasta le guardas la llave del coche en fin una atención muy personalizada y ahí tú no tienes ni camarero ni nada no tienes que hacer nada ni cobrarle a la gente nada lo único que tienes que hacer es atender al público atender a la gente y que se sientan cómodos a gusto y felices y que intentar que pasen una experiencia inolvidable una de las cosas que me gusta es ese tipo pero claro tengo que mejorar mi inglés pero vamos estamos en ello y para adelante bueno os dejo voy a seguir muchos besos cuidaros y todo lo que decimos siempre divertiros pasároslo bien y mejoran todos los aspectos estar sanos felices realizados guapos saludables e ilusionados un adiós os queremos os queremos un abrazo desde aquí un abrazo lo llevamos en el corazón nos acordamos de vosotros y adiós nos acordamos de vosotros